9 detenidos y 18 allanamientos es el resultado del operativo farmacéutico 4, dirigido por la Fiscalía para desarticular una presunta organización dedicada a la producción, comercialización y distribución de medicamentos presuntamente caducados y adulterados. El operativo estuvo a cargo del fiscal Jorge Cárdenas y las dirigencias se cumplieron en Azuay, Cañar, Loja, El Oro, con el apoyo de la Unidad de Delitos, adulterados y tributarios de la Policía Nacional y la Agencia de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria, ARSA. En Cuenca, uno de los inmuebles allanados fue un laboratorio ubicado en la parroquia Sayahusí que se procesaba los medicamentos aparentemente que no tenían el permiso de funcionamiento correspondiente. Además, se encontró medicamentos que no estaban almacenados de forma adecuada y maquinaria que presuntamente se utilizaba para etiquetar y envasar los medicamentos y un contenedor con alrededor de 200 cajas de productos. En el operativo se detuvo Andrés B., presunto propietario del laboratorio, a empleados de este lugar y a otras personas que estarían vinculadas al hecho ilícito. Además, se allanaron varios domicilios y farmacias donde se habrían comercializado los medicamentos que luego fueron incautados. Según las investigaciones, en el laboratorio presuntamente se etiquetaban nuevamente los medicamentos caducados que se les colocaban en un blister y cajas con nuevas fechas de fabricación y caducidad. También habrían sido envasados jarabes, cápsulas sin registro sanitario. El fiscal del caso informó que estos medicamentos eran distribuidos en el sur del país. Como dato, la investigación en este caso inició aproximadamente hace dos meses por una denuncia luego que se detectó la llegada de un contenedor al puerto marítimo de Guayaquil y que fue trasladada hacia la ciudad de Cuenca. Mauricio Lupercio, Telediario.